Pues aquí estamos con de nalgas, brother, comiendo un ratito, sin albur, ¿no, brother? Echando la comida, de nalgas. ¿A honor de qué fue esta invitación, brother? Estamos presentando nuestro nuevo video, que es nuestro nuevo sencillo, se llama Cominero Baila el Perro. El video está hecho con los caricaturistas, los moneros. ¿Quién está aquí? Raffa, Raffa. Raffa, Raffa. Este, también está involucrado Hernández y, este, ¿cómo se llama el otro monero? Elguera. Elguera, la corneta. Oye, pues puro cuarto bat prácticamente, ¿no? La verdad es que sí, fue algo bien padre porque nosotros siempre hemos, pues, buscado hacer canciones en donde, pues, nos retemos un poco, este, tanto a nivel personal como a nivel sociedad, este, a la hora de escribir. Y, cuando, cuando empezó a trabajar con Raffa, este, agarró luego, luego la onda y, y, todavía, la, una idea que nosotros teníamos, pues, como músicos simplemente, porque somos, somos músicos, este, este Raffa. Ah, por favor, sí. Creo, otro, además, ya. Ajá. Pero aquí lo tenemos, señores. Raffa, ¿cómo estás, brother? Pues, bueno, no conocías a De Nalgas, me imagino, ¿no, brother? No las conocías. O sea, tu reino es de otro mundo. No, fíjate que hay mucho punk también en el ambiente de los moneros. Bueno, usted, o sea, yo creo que por, por antonomas, son punks, ¿no? Son punks, son un mundo de vida, ¿no? Sí, ¿no? Exactamente, sí, es un mundo de vida. O sea, si hay alguien que abra los ojos a la sociedad o que le llegue a mucha gente, pues, son ustedes, ¿no? Pues, eso queremos creer, pero no, no sé, si siempre, porque es eso, y sobre todo ahora. O bueno, a lo mejor yo estoy denunciando mi edad, ¿no? Porque yo sí, yo sí, porque yo sí crecí viendo a los moneros, obviamente, a lo mejor no me mamaba todo el proceso, pero sí veía el mono de naranjo, ¿no? Sí, de naranjo, de tetacolio, flores, ríos, etcétera. Oye, abría la jornada y para verle al pinche Magú qué monstruos tan feos hacía, ¿no? A ver, de edad se superaba, ¿no? Sí, jajaja, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y ver a toda esta banda, ¿no? De listerietas y todo el trabajo, y bueno. No sé, ellos ni siquiera saben de qué se trata. No, pero... No, 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 no. ¿Y la jornada? Sí, ¿no? Y bueno, y lo vuelve el gallito cómics y este, el gallito inglés, en realidad, el gallito inglés, ¿no? El gallito inglés, el gallito inglés, ¿no? Que le acaban de hacer ahorita un documental, tengo entendido, lo van a presentar este fin de semana. Pero bueno, sí, siempre ha sido importante el trabajo de los moneros. Pues yo creo que sí, mira, ahora nos están haciendo una competencia bastante a hablar a los memes, y los gigs y todo eso, pero creo que los moneros tenemos todavía la chance de llegarle a la banda. A mí me da mucho gusto que lo primero que la gente hace cuando abre una revista o un periódico es jugar los monos. Lo hacen con la revista Proceso, con los sapiens, lo hacen con la jornada, lo hacen con, quiero pensar, con los niños. Pero sí, 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 se sigue consumiendo, tenemos una sección especial en cada uno de nosotros. Porque somos con lo que se supone que debemos de ser los que nos atrevemos a decir lo que los demás no quieren decir o de la manera en la que los demás no pueden decirlo. Si tratamos de ser periodistas, la mayor parte de las veces, para decir con madres de una sola imagen lo que un columnista, un articulista se expande en una página completa. Entonces, a mucha gente se informa a través de los monos. Una vez conocí un maestro colombiano que confesó que él se informaba de lo que pasaba en el país a través de los monos de naranja, nada más. Entonces, es bastante, es como el resumen, es un trabajo para los huevones. Y a veces es tipo de ver todo, de leer todo y con un cartón te enteras de todo. Porque además logran eso porque ustedes logran la capacidad de síntesis, ¿no? O sea, tienen esa gran capacidad, ¿no? Sí, un cartón político tiene una fórmula muy específica, ¿no? Y es esa, la síntesis es la primera. Claro. Se usa el dibujo, pero decimos algo de relevancia nacional, de interés general. Y por lo regular siempre está a expensas de lo que está calientito, de lo que se está publicando. No podemos nosotros agarrar y hablar así por primera vez de algo. Es muy difícil que puedas hacer eso, a menos que tengas una revista como Chamuco, en la que sí podemos hacer reportajes con ilustraciones. Claro. Y no obstante, ustedes hacen una crítica punzante, fuerte, pero que luego hasta se toma con humor, ¿no? Es como el relleno de nosotros mismos, de lo que sucede, ¿no? De pronto ver, no sé, dibujado a Duarte y de pronto no ves el monstruo que hay, ¿no? Sino de pronto un personaje caricaturesco, ¿no? Pues aquel rollo es cada vez más triste porque vemos que nos rebasa la realidad. Nuestro trabajo es rebasado diariamente por estos mismos pusilánimes. O sea, al final no podría creer el nivel de cinismo y de valemadrismo con el que se robó el dinero de Fabián Duarte. Era imposible creer que podría haber más y más y más y más y cada vez se destapaba más y más y más. Y es lo que nos pasa también hasta con Trump. O sea, incluso hay una caricatura buenísima de New Yorker donde llega la esposa del caricaturista y le dice ¡No, espérate! Eso que estás a punto de dibujar ya lo acaba de hacer Trump. O sea, no hay manera ya de poder saber en qué tan cílico puede llegar el político. Se está superando, está cabrón. O sea, los casos de Javier Duarte y Trump me parecen emblemáticos para mí. Sí. Es de que decía Gisitrín, ¿no? Que ellos veían... Se divertían mucho con Fox. Que lo veían que les daba más materia el Fox que el Calderón, ¿no? Dice, Calderón es triste, es opaco. Y ese Fox es chistoso, ¿no? Eso es otro ejemplo, fíjate, ¿no? O sea, cuando uno ya no tenía nada que hacer, pues era muy fácil fijar a Fox. Eso pasaba también con Fidel Velásquez, ¿eh? Sí, ¿verdad? A cada círculo tenemos un rollo de que, ay, no se me ocurre nada. A Fidel Velásquez. Y eso pasó con Fox. Eso pasó con el Bester Gordiño. Y eso pasa, y ahora nos pasa, hoy, con Trump. Puta, no se me ocurre nada. ¿Ve qué es con Trump? Y ching, se te sale, ching. Se te sale, ¿verdad? Cada día y como diez pendejadas dice al día. Entonces, tú lo tienes que escoger y ya tienes el cartón del día. Claro, y bueno, y ahora estás trabajando con un grupo, digamos, como de nalgas, ¿no? ¿Cómo los conociste? Ellos se acercaron a ti, tú sabías de ellos. ¿Cómo fue esto? Yo tengo una... Conozco de atrás tiempo a José Ardoña. Desde hace casi veinte años. Y resulta que él lleva aquí a los muchachos. En cuanto, ya me había platicado de ellos y escuchaba sus rolas y me parecían fabulosas. Me encantó la de ver Gaviota, sin albor. Ver Gaviota. Y esa. Y después me dijo José de la posibilidad de trabajar con ellos. A mí me pareció una idea fantástica porque yo siempre he tenido la intención de publicar mis cartones, ¿no? Como de juntarlos en un libro. Y esta me pareció una mucho mejor oportunidad de presentar mis cartones a través de una rola como la de ellos. Creo que es un coctel maravilloso. Que para mí es una oportunidad para llegarle a los chavos con mis monos. Sí. Y sobre todo ver, también lo voy a confesar con tristeza, de ver que una generación tan joven como la de ellos, también esté viendo lo mismo que yo vi hace veinte años. O sea, a mí me dio mucha tristeza ver cómo a la hora de ilustrar esta rola y hacer el storyboard en la pared, de escribir cada frase en una hoja y pegarla y luego agarrar el cajón y sacar los cartones y pegarnos arriba de cada frase, ver que tenía yo el storyboard con mi trabajo de toda esta rola, pues sí te caes un poquito en la depresión. O sea, es un reo de que esta madre no cambia. O sea, no cambia nada, cambian los nombres, cambian las caras, pero las situaciones sí son las mismas. Digo, tenemos actos sobresalientes o personajes sobresalientes como Javier Duarte, pero en verdad sí es muy lamentable de que la justicia sigue siendo de quien la paga, de que la salud también es de quien la paga, de que por eso la rola me parece fabulosa, de con dinero vale el perro, eso es un rollo de tristeza, de tristeza. Está cabrón, ¿no? Y pero bueno, entonces tienes esta empatía con de nalgas. Sí, me caen muy bien, o sea, son unos chavos igual de borrachos que yo, y no, a mí me parece... O sea, que eres muy borracho. Vamos con la vida, con duda. Sí, o sea, oye, hay que curarse la depresión. Hay que pasarse los tramos. Y cómo fue esta forma de trabajar del grupo con él, o sea, como... Un poco chida. Bueno, con varios, porque son varios moneros con los...